Música Doctora Liliana, ¿de dónde es? Bueno, soy de Argentina, de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesora allí y además pertenezco a una institución que es la Unión de Parlamentarios del Mercosur, donde ocupo la Secretaría Académica. Muy bien, mucho gusto para nosotros, te la conozco y muy bienvenida acá. Bueno, agradezco tus palabras en español. Creo que en este importante congreso que se hizo en Unicuritiva, soy la única persona hispano hablante, pero bueno, me he sentido muy bien, muy contenta, nos hemos comprendido, nos hemos contado nuestras historias, nuestras clases, nuestras pesquisas y me he sentido como en mi casa. No sé si voy a hablar todo correcto, pero ¿cuál es la importancia de estar acá en este congreso de Comradec? Bueno, la importancia es el intercambio, la movilidad de los profesores y como siempre digo, si bien los medios de comunicación por internet nos ayudan, también es importante este encuentro, este encuentro de mirarnos a los ojos, de contarnos personalmente qué es lo que hacemos, es muy valioso y eso lo han logrado en Unicuritiva, en este congreso. ¿Puedes compartir conozco, por favor, con nosotros, cuál es el proyecto de pesquisa de doctora? Bueno, principalmente mi materia, la que dicto en la universidad, es el derecho de la integración regional, con lo cual estudiamos profundamente en equipo cuál es el alcance de la integración regional y las conclusiones que hemos llegado, que las hemos expuesto en este congreso, es que fundamentalmente la integración regional tiene que abarcar a los ciudadanos, a la gente, a los pueblos, más allá de todo aquello que se pueda convenir entre los estados. Creo que sea mejor hablar en portugués. ¿Entiendes, compreendes portugués? Perfecto, tu español es muy bueno, pero comprendo el portugués, no lo hablo por respeto a ustedes, porque lo hablaría muy mal, pero comprendo, así que yo no me animo, pero sí sería bueno que tú te expresaras en portugués. Ok, voy a hablar, entonces, en portugués. ¿La señora puede, por favor, dividir con nosotros, doctora, cuál es su proyecto de pesquisa? La pesquisa la venimos llevando adelante, como decía, con un equipo interdisciplinario, que ahora esperamos incorporar profesores de Unicuritiva, que resultaron sus pesquisas muy interesantes para contribuir con la nuestra. ¿Y de qué forma la pesquisa de la señora puede ayudar al Mercosul? ¿De qué forma puede ayudar al América del Sur en el desarrollo dentro del derecho? Bueno, la ayuda principalmente es porque nosotros, en nuestra pesquisa, hacemos trabajo de campo y convocamos a la sociedad civil. Y tratamos, no solo a los graduados o posgraduados, de explicarles cómo es vivir en un espacio ampliado, sino que también vamos a los colegios donde están los pequeños niños, que es ahí donde uno desarrolla el derecho o la noción de pertenencia, pertenencia a su familia y pertenencia a una nación, y pertenencia a un espacio ampliado, que es el Mercosul. ¡Gracias!